Este fin de semana se llevó a cabo el Festival del Día de la Diversidad Cultural, en el que participaron la comunidad artística y gastronómica de solidaridad, con representantes de países como España, Francia, Grecia, Italia, México y Venezuela. En conmemoración del Día de la Diversidad Cultural para el diálogo y el desarrollo, este festival busca ser un espacio de convivencia e integración entre las diferentes culturas que conviven y se entrelazan en Playa del Carmen. Con el lema de la diversidad es nuestra identidad, se invitó a la población a reflexionar sobre los valores de la diversidad cultural y su importancia en la construcción de una mejor sociedad, conservando las tradiciones de cada uno de los habitantes, formando este crisol que hace único a solidaridad. Autoridades municipales señalaron que el objetivo del gobierno es lograr que solidaridad reconozca valor y se identifique con la diversidad cultural. En este mismo sentido, la directora general de Turismo, Rocío Campo Colmenares, subrayó que la diversidad cultural identifica a Playa del Carmen. Es la manifestación de nuestra historia cultural que se vive en lo cotidiano en Playa del Carmen. Ejemplo, es nuestra comida que sabe a cochinita, arepa, pasta y pizza, todo frente al bello bar Caribe, indicó. Asimismo, exhortó a los asistentes a conservar y compartir la historia y costumbres, así como dar la bienvenida a las personas que vengan a Playa del Carmen a enriquecer nuestra identidad. En el evento participaron el Grupo Jaraneo Regional Jaal, con estampas de Quintana Roo y Yucatán, el Grupo Ixchel, el Grupo de Danza Infantil Lolbey, el Centro Cultural de Playa del Carmen, la cantante italiana Miriam Eugenia Velasco y Jessy, Gil Valaró con música brasileña, el Grupo de Danza de la Ucro, con estampas de los estados de Veracruz y Jalisco y el dueto Tucuntún, reportando desde Playa del Carmen, Eduardo de Luna para Notimisión.